Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado en tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más sazones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los sombrales del pecado Con el cuñal de la pasión nos desarramos Sin derramar ni una gotita de olor Amor salvaje, como una selva tropical Nos intenteamos, ni un entante sin saber Que no dejamos, ni una ramita de ilusión Que no verá después Y adelante como un puma entre las sombras Pegajé tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el postre del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos vio la madrugada con ojeras Demelados y diciéndolos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos los sombrales del pecado Con el cuñal de la pasión nos desarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos sintenteamos, ni un instante sin saber Que no dejamos, ni una ramita de ilusión Para después Amor salvaje, juntos cruzamos los hurrales del pecado Con el cuñal de la pasión nos desarramos Sin herramar de una cunita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos, no hay que tanto Sin saber que no dejamos Una herramienta de ilusión para después Gracias, Vanessa Gracias, Elisha ¿Qué hacemos?